¿No les pasa que en esta nueva temporada quieren entrar a la bóveda pero están jugando en solo y no tienen un equipo y necesitan a alguien para entrar? Bueno, hay un método que se puede hacer completamente solo. Hay un pequeño método en el cual nosotros podemos conseguir abrir todas las bóvedas sin tener un aliado para poder jugar. ¿Tenías cómo es posible? Bueno, quedaste al final de este video para que sepas exactamente cómo hacerlo. Bueno, para poder hacer esto lo primero que vamos a necesitar es conseguir una gallina, una como estas. Así que vamos a tener que perseguir una hasta que la podamos conseguir. Ahí está. Ahora que la tenemos necesitamos ir con la gallina a una bóveda, así que cámara rápida para ustedes. Ahora sí, llegamos con la gallina y nos vamos a la parte de abajo en la bóveda. Vamos a ver que va a registrar la gallina como otra persona y nos va a abrir la bóveda como si fuéramos dos personas. Hasta el desafío conseguimos de abrir la bóveda con dos personas, cuando realmente solo somos uno. Una joya, una locura esto. ¿Quién iba a decir que íbamos a poder entrar con una gallina? Esa es la manera en la cual vamos a poder entrar a las bóvedas de uno. No necesitamos a nadie más, simplemente nosotros, una gallina y listo. Podremos sacar todo el botín de aquí completamente gratis, completamente sencillo y por nuestra propia cuenta. No necesitamos a nadie más. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó amigos, me ayudaría mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Ya saben que todo esto está hecho completamente pensado y para ustedes. Me ayudaría mucho también utilizando el código SACUBO3 en la tienda de Fortnite. Y ahora sí amigos, yo los veo. Hasta la próxima en un siguiente video. Ven acá. Ahora sí. Nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.